A ver, espérate, vamos a ver si está bien. ¿Veis cómo están los cielos de muertos en España? Mira, 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 colega, mira qué bola, mira qué bola. ¿Veis? Un círculo alrededor de España de las emisiones de frecuencia desde España. Pi, 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 pi. Luego esto se lo va a comer para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. La osmosis inversa, eliminando la humedad, los negativos de la Tierra. Y cargando los de positivos y se va alejando la humedad. Por eso también dicen, no, es que los pozos, los manantiales están perdiendo el agua. Cada vez está más profunda el agua. Claro, vamos a ver, si hacen osmosis inversa por todas partes de España. Hacen osmosis inversa. Pues ya van alejando el agua de la superficie, añadiendo positivos a tierra. Espérate, vamos a darle así. A ver. Joder, ahora tiene que cargar. Antes me la he hecho de puta madre y digo, anda, pues voy a grabar un vídeo así. ¿Veis, no? Las Islitas, Ponta Delgada y Fuchal ahí a tope. Tope. Canarias también, las palmas de Gran Canaria. Y está todo emitiendo. ¿Veis el hueco que se hace también en Canarias? Pues, es para que vean lo que hace un tío solo. Fearon mañana y pasa mañana. Que van a haber cambios, seguro, vamos. Es que no hace falta, es que, aunque lo diga, me di delante. ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Y vamos a ver. Pues porque no soy un cagado. Porque si tú coges, haces algo, ellos aumentan la frecuencia, tú te paras y te vienes abajo. Como le pasa a muchos novatillos que te vienen abajo. No, yo no puedo, no puedo, no puedo. Pues si no quieres poder, pues no puedas. Pero yo puedo. Y lo digo, ¿no? Y últimamente no está subiendo vídeos diciendo lo que iba a hacer y demás. Para eso mismo, para que no me cambiase. Porque he sido tonto. Y poco a poco se me ha ido pegando toda esa mala energía de los demás, ¿no? Entonces, un tío solo. Atentos en los últimos días que un tío solo. Fijaros las virguerías que ocurren en España. No digo que vaya a llover en mi zona porque seguro que van a apretar un montón. Pero el resto de España va a cambiar.